Nino Bravo. ¿Quién eres tú? Como me llames Niño en lugar de Nino. Te palto el pecho. ¿Con qué insistes? Puedes a luchar. Hombre, Luis Manuel. Cantante famoso en España. Dejaré mis cargos y me iré lejos de aquí. Brujaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De ti yo viviré pensando en tus sonrisas. De noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz para mi camino. Me voy pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor. Un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Portarán mi vestido las piedras del camino. Portarán mi vestido las piedras del camino. Y con tu amor. Y con tu amor lograré encontrar otra ilusión lejos de aquí. De ti yo viviré pensando en tu sonrisa. De noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor. Un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Portarán mi vestido las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre quedará atrás. Al partir un beso y una flor. Un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. No soy Nino, soy Nini. Así se gana un combate, joder. Solo quiero ser libre como el sol de la mañana. ¿Por qué no me dejas tranquilo y te doy una pequeña recompensa? Banda Focus. Si el Pokémon que la lleva tiene los puntos de vida al máximo, desistirá a un golpe que potencialmente lo deje KO con un punto de vida. Los jóvenes de hoy en día no sabéis enamorar. Tanto hacer el paguelón en el gym y tanto zodear en Tinder y perdéis la vista de los encierro. Juzguen ustedes. Juzguen ustedes.